¡Qué bueno chicos! Miren dónde están las maítas ¡Mierda! Pero vamos a hacer una broma con la chel Oye chel, chel ¿Tú tías si la ves donde está? Sí, ahí está. ¿Si la ves? Ya, tú tías. Vamos a mojarla porque este sol está para que se bañen. ¿Vamos? Vamos, vamos. ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira! ¿Qué estuviste? ¡Siga durmiendo mamita, siga durmiendo! Oye, chel, si nos cae atrás, ¿quién te dijo que me tiraba agua en la cara? Nadie, por ahí ¿Qué te digo? Por ahí nos hicieron un pajarito ¿Qué le dijo? Un pajarito Mira, aquí ves como en el exterior Es que mira el sol, está para disfrutar Hoy día Tú que estás ahí Relajada como hermano Va, va, va Levantese mamita Acompañenla a bañar Acompañenla a disfrutar Mira, hagamos una cosa negrita ¿Qué? Yo no me puedo bañar en la playa No me puedo bañar, ponen la terapina Pero nomás Y más estoy aquí arriba Voy a mojarme todo En el cuerpo ¿Ya? Mira, mira Este sol está para disfrutar Aquí Oye, una foto Una foto ahí, ñañico ¿Qué da pero? Menos que nada menos, ñañico Ay, oye Oye, está caliente esa agua Está creciendo Mira, mira, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, qué dices? ¿Qué dices, qué dices? Sí Está caliente, ñañico Está caliente, dígame No, caladita Está calientita Sí, este está caliente Está caliente por el sol Uy, se ha maquillado, ñañico A ver Ya, escúchame, ché A ver ¿Qué dices, mamá, vi? Ah, ahora sí le pico Ay Aquí sí te pica Aquí sí le pica El sol Oye, ñañico A ver Sí, ñañico Oye, ¿pero ya Pichipe La Pichom gospiel? Yo ahorita no he drone Feliz Dice No, 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 no Este es malo Este es malo, este es malo, este es malo Uy, dime lo que me ¿Eh? Mire, ñañica, mire Pero ven más acá, ñañico Ven más acá, ven más acá no puedo mojarme yo creo que tengo el teléfono ya ahorita me baño ya ahorita me baño no es chery no es chery mira mira no se puede mojar chery mira chery mira chery no 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 no